La Copa Oro 2019 que concluyó el pasado domingo 7 de julio con el octavo título para México arrojó un sinfín de datos curiosos, algunos que seguramente ustedes desconocían y en la mayoría el tricolor también fue protagonista. Aquí te compartimos algunas de las curiosidades más importantes del torneo de CONCACAF a nivel de selecciones. Como era de esperarse y luego de conquistar el campeonato, México fue el equipo con más puntos con un total de 16 luego de 6 partidos desde la fase de grupos hasta las rondas de eliminación directa, pero también fue la selección con más goles pues consiguió 16. Y por si fuera poco, el tri del Tata Martino también se consagró en el mayor número de pases con un total de 3.321, de ellos 3.094 fueron correctos y 227 fueron incorrectos, lo que nos arroja un 93.2% de precisión. Y aunque el máximo goleador de la Copa Oro fue el canadiense Jonathan David con 6 anotaciones, el mexicano Raúl Jiménez fue el jugador con más situaciones de gol pues aportó 5 dianas y 2 asistencias. Andrés Guardado, ahora ya tricampeón de la Copa Oro, tampoco se queda atrás pues el del Real Betis se convirtió en el mediocampista con más remates con un total de 19. En total se anotaron 96 goles en la Copa Oro, es decir, un promedio de 3.10 goles por partido repartidos de la siguiente forma, 69 en jugadas armadas utilizando alguna de las dos piernas, 15 de cabeza, 9 de penalti, 2 de tiro libre y solamente un autogol. De los 27 triunfos que se registraron en el torneo solo hubo tres remontadas y ¿qué creen? Todas fueron del sorprendente Haití. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.